Y además la última tanda de la mañana Bueno, pues contento No he tenido ningún esguince, no ha habido ningún problema Bueno, pues yo lo digo Nadie ha tenido ningún esguince que había Y todo muy bien, así que... La dara Mirad que bien se lo pasa a Lucía Que le ha tocado las duchas Qué crueldad, eh Qué crueldad, de verdad Y algunos sin camiseta encima, de verdad ¿Cómo te sientes lleno de barro? Me siento mi salsa Porque yo me estoy cociendo en barro En la cola de la ducha Siempre que hay una cola de barro, yo estoy caliente ¿Quién está ahí? Gracias por ver el video. Vamos chicos, ¿qué hora es? Las cinco y cuarto. ¡Ánimo chicos! ¡Gracias!